vamos a darle la bienvenida a una joven talentosa que nos acompaña en el día de hoy. Bella. Bella por demás. Ha escuchado todos los pronunciamientos que hemos hecho en nuestro espacio y ha respirado profundo porque siento que en algún momento escucho ciertas palabras altisonantes pero eso es parte de la diversidad y de lo que la sociedad nos trae en este momento y tenemos y debemos tener la madurez emocional necesaria para manejar a gente como Samuel y como Filipe. Aquí está Karina Pérez con nosotros. Gracias chicos, buenos días, formalmente Pedro, Julio, Filipe, mi compañero Samuel y a todo ese público oyente de Capicúa Radio Show. Feliz, contenta y para mí es un honor estar aquí en cabina con ustedes. Realmente yo llegué aquí y encontré un lío fuerte, sí. Estaba loca por hablar. La avena se me estaban reventando. Sí, pero ya. ¿Qué tú opinas de eso Karina? A propósito de eso, mira, ahora la podemos poner. Nada más de cinco segundos que necesitamos de ti. Cinco nada más. Sí. Sabe que yo hablo mucho. Sí, pero dime qué pasa. Dale, dale Karina, no te cohiba. Eh, ese tema un tanto controversial porque todo lo que tiene que ver con religión, eh, tú sabes que es algo muy personal. Ahora bien, independientemente de las creencias de cada quien que se respetan. Ah. Hay monumentos culturales, hay figuras que por tradición, por cultura, nuestro país debe respetarla. Entonces, realmente pienso que se excedió realmente a una artista controversial y eso es lo que ella quiere, que estemos aquí hablando de ella. Exacto. Que se viralicen esas fotos, que que la gente, que ella, que ella. Que hable. Que la gente hable, que ella da de qué hablar y eso es lo que ella logra realmente. Bien. No, no, no soy muy devota de ciertas cosas porque tengo mis creencias, pero. Tú no eres devota, yo siempre te veo con chancleta y esas cosas. Pero realmente no me pareció correcto, eh, la actitud de esa artista. Sí. Que tampoco voy a mencionar. Mira, eh, cariño. Entonces, ¿cuál es tu, vamos a ver, nosotros tenemos una estrella porque además de presentadora de algunas, de algunos programas, está también en uno de los programas más controversiales, precisamente. En el reperperiando. Por eso venía la pregunta de qué opinaba ella con relación a lo que hizo Tokicha, porque en el reperpero hay poca ropa. No, no, no. No se no hay comparación, no hay comparación. Es un programa diseñado para público adulto, es un programa que se transmite en un horario específicamente para ese público, ya es ahora. Cada familia es responsable de saber dónde están sus hijos. Sí, y no. En camita. Y no es un programa vulgar, es un programa erótico. Un programa erótico, un programa. Pero tú también de lo que viniste con ella. No, 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 no. No, porque tú lo habí, tú lo habí, tú lo habí. No, yo no, yo no puedo creer que tú me vas a atacar, Philly. No, yo no te estoy atacando. Ah, por sacar. Esa es mi hija. Esa es mi hija. Esa es mi hija. Al programa sí, porque ese programa también enseña muchas cosas y enseña el trasero de mujeres. Pero, bueno, es un programa como dice Pedro. No me invitan para ayudar. Y lo digo aquí públicamente, diseñado para público adulto en un horario permitido. Karina, 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 todo eso está muy bien y nosotros lo hacemos. Cuidado, Pedro. Julio, yo te admiro siempre. He seguido tu carrera por muy largo tiempo. Julio, ¿para qué la trates suave, Julio? Realmente. No me vas a desarmar, Karina. Te agradezco eso. Te admiro, te respeto, era un gran comunicador y nada, tú me caes bien ahora que tengo personal. Es para que no lo ataque. No, no, yo no te digo de que no se trata de... Tú me caes muy bien. Ay, Julio. Ay, te ves mejor en persona, de hecho. Yo solamente... No, pero es que no se trata de atacar, porque realmente tú no, nada de eso. No, no, es una entrevista muy bonita. Karina, Karina, tú estás muy buena. Mira. Sí. Eh, 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 eh. Hay una situación. Atención, Canadá. Eh, hay una situación. Venga, hay una visa que está muy grande. La promo. Yo estoy pichando. ¿Para Canadá? No, 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 yo tengo mi visa. Yo tengo visa para Canadá hace mucho tiempo. Estoy pichando una residencia. Hay un tecaño. Estoy pichando una residencia. Hay una ciudadanía inmediata para poder y venir con tiempo. Miren, eh, no, ya más serio, Karina, tú estás en un programa que está diseñado para adultos. Exacto. Y aquí la sociedad se ha ruborizado un poco, un sector de la sociedad, un segmento de la sociedad, considera, no lo estoy diciendo yo, eh, considera que el programa en reperpero tiene momentos que se sale como del contexto. Dicho en palabras de sentado, que a veces se vuelve una ratería. Ay. Bueno, realmente es un programa que se trabaja directamente para televisión. Ajá. De hecho, las redes sociales del reperpero no sube contenido explícito. Ok. Por eso, para mantener la integridad de que solamente se trabaje para televisión por el horario que está permitido. Y para plataformas como YouTube también. Bueno, a eso iba. El fuerte de YouTube. A eso iba para plataforma de YouTube. Ajá. Que es un contenido que vuelvo y te digo, tú eres responsable de que tus hijos accedan a ese contenido. Exactamente. Exactamente. Entonces, obviamente, siempre se especifica en la presentación del programa de que es un contenido un tanto picante y de vez en cuando un poquito de exceso sin llegar a lo burgalo. Ah, no, pero espérate. El otro día, porque yo tengo que reconocer que a mí me gusta ver, pero de vez en cuando. De vez en cuando. Yo me lo tiro todo la noche. ¿Qué tú has visto? Que tú entiendes que ha sido excesivo. Mi amor. No, 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 no. He visto cosas excesivas, pero principalmente te he visto a ti. Ay. ¿Qué has visto de mí? ¿La traje para patada? ¿Qué? ¿Usted está enamorando? ¡Ay! 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 Peleando, entonces. Pero espérate tú, pero espérate tú. Pero espérate, tú, pero espérate tú. Bajen para el parqueo, a enamorarse. Y ven. Y ven. y ven, no. Eh! ¡Eh! ¡Eh! Ese enamorándome en Lan هedití. El día pasado, hace un tiempo vi que estaba, mostraron una boobie. ¿Una boobie? ¿Una boobie? ¿Un seno? Sí. ¿Una boobie? Sí. Se le salió. Se le salió a uno. Oiga, qué orilla más bonita, ¿eh? Ay, créelo, pero pero, perdón. Y también está el cuento famoso de la vaina de... ¿De que se le electró a... Eso quedó en cuento, No fue el cuento, no, 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 se vio Mire, yo vi una cuestión ahí Y yo le voy a decir quién fue Tú dices que se vio Se vio la protuberancia Ok, ahora bien No es un tanto extraño Que un caballero al momento de tener Un roso muy cercano con una dama Y más en ese tipo de actuación Que tenga una erección Es normal eso, ¿verdad? Permiso Espérate, no, espérate Hay manejo No estoy justificando la acción Digo que puede pasar A Romeo le pasó una vez en un video Y a Luis Miguel cantando A Romeo le pasó una vez Que de tanto el rosa Acuérdate que son repeticiones Tú eres humano O sea, como repeticiones constantes Bueno, es un programa Es un programa que se hace Obviamente hay algunas escenas que se repiten Y tú como humano tienes debilidades ¿Entiendes? Tampoco fue una cosa que pasó No sé qué Ahora bien Como te digo No lo justifico Cambiaron la acción Yo no lo justifico Yo no lo justifico Ahora bien, vuelvo y te digo Si yo me acerco a ti Y empiezo a tutear ahí No me digas tú a mí Que tú no eres hombre Y que también no te puede pasar Está bien, pero Pero yo no estoy diciendo lo contrario Yo no estoy diciendo lo contrario Lo que pasa es que tú me lo estás preguntando Estamos en consonancia Estamos en consonancia Con lo que tú estás planteando Lo que estoy diciendo es Que quizás en ese contexto Se sale un poco De lo que es la norma Porque este país es muy conservador Y no está acostumbrado a ver Mujeres con pocas ropas Ciertas horas Aunque sean horas de la noche Mi amor, pero para el programa Que nosotros realizamos Que vuelvo y te repito Es un programa para adultos Mira, se está robando la guagua Esa muestra Porque de hecho El horario lo pide Para lo explícito Que está en las redes sociales Y para las cosas que vemos a diario Sí, totalmente Realmente Es un programa realmente Que está controlado Sí, pero que no se puede comparar La televisión abierta Con redes sociales, Karina No, las redes sociales son peores No, las redes sociales son abiertas Porque no están reguladas Exacto Pero la televisión tiene un regulación No, es que si tú no vas a regular una Como tú no puedes regular otra Porque ya si es de la Vamos de la mano No, mi amor Vamos a tener que ir de la mano Es que eso existe Porque es que tú regulas Una cuestión en la televisión No vamos por las redes ya Aunque tú no vas a ver En las redes sociales Oficiales Te preparo ningún contenido explícito Claro que no Eso tiene que regular Claro Está regulado Y el horario lo permite Tú tienes problemas con tu pareja Haciendo ese tipo de trabajo No tengo ningún tipo de problema Gracias a Dios Tú no tienes pareja La pareja que esté conmigo A la que esté Porque tú no tienes No, ya no tienes No tienes No tienes No tienes No tienes No tienes Pero dale Permiso Deja que llave Dale Karina Dale La persona que esté conmigo El que esté vaciándote El que esté conmigo Tiene que respetar mi trabajo Porque es un trabajo profesional Encuerándote, no importa No Encuerándome no Ay, ay, ay Encuerándome no Ay, ay Encuerándome no Las actuaciones sexys Eso es verdad Es verdad Siempre han sido permitidas Siempre y cuando sean reguladas Y profesionales Para el público adulto Y profesionales Todo el tiempo Pero es que se le marca Se le marca Ahora, ¿qué es lo más? Tú que eres tan Ve tanto el reprimiento Que yo he mostrado Que tú has visto De mí las actuaciones No, no Los movimientos tuyos Son los que me cautiva Son los que me cautiva Eso es lo más que tú has visto No, no, lo más No, yo he visto muchísimas cosas Pero una pregunta ¿Cuál es? Actuaciones Yo vi una que le sacaron Para responder ¿Qué muero que le sacaron? El sellito De los panties Así, sí Se lo extrajeron De manera Le jalaron el cura Así Y yo lo vi en el aire Eso lo vi yo Un sellito de un panty Lo más fácil de la actuación Pero hay Carina ¿Para qué le ponen sellos el panty? ¿Para qué le ponen sellos? Antes de que Carina responda Yo quiero decir Sí Para que también Carina aproveche Y me responda eso ahí A esos tigres que están allá afuera Con esa bulla Jacob, Jacob Cállate Calma, calma Yo quería decirte Que Yo veo a veces El reperpero Y yo siento Que Las piezas Femeninas Que se ponen O sea La lencería Es muy Se nota mucho ¿Tú entiendes? A veces A veces se ponen cosas Y se le ve por encima De la Los pechos Se le ven los pechos Es el propósito realmente Y se marca mucho Cuando se ponen Los panties Se marca mucho El paquete Sus órganos O sea El paquete Sus partes Vamos a tomar Vamos a tomar la llamada Espérate Buenos días Buenos días Buenos días El embajador De este programa Adelante Fuerte Miren Déjenme Pónchole Tú no puedes Hermano Permitirte Decir Que la playa Y la televisión Es lo mismo Porque no lo es No La playa La playa es peor La playa es un lugar Para ese tipo de actividades En la televisión Se supone Que debe haber Regulaciones Que es a lo que En nuestro programa Hay regulación Porque Es un horario Permitido Es un programa Para adultos Y nosotras Realmente Todas Ahí Trabajamos Profesionalmente Somos actrices Tenemos ciertos Cuidados También Y siempre Dejamos la imaginación Ahí nadie Trabaja de manera Explícita Así como Con los compañeros Y los compañeros No se propasan Contigo Nosotros tenemos Realidad Hay un código de respeto Los tígeres No se pasan Profesionales Totalmente Que al aire No están poniendo manos De maldad Que vayan a manosear En la parte personal De tu formación Y todo lo que tiene que ver Contigo Yo te conozco Porque soy parte También de ese proceso Sí Karina ha sido Una excelente compañera De mi trabajo En algunas otras ocasiones Con otros programas Y yo quiero 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 felicitarte Por lo que estás haciendo Por lo que has alcanzado ¿Cuáles son los planes A futuro De tu carrera Como actriz Como comunicadora También como modelo Si se quiere Sí Bueno Tú Sí Te escuchaste bien Fili Has dicho Ahora mismo Que me conoces De hace muchísimo tiempo Realmente creo Que has visto Mi crecimiento Yo estoy Muy feliz Realmente por todo Lo que he alcanzado En el tiempo Que tengo en los medios Sigo preparándome Realmente yo estoy Muy agradecida Por la plataforma A la que pertenezco Telemicro Y la preparación Es muy importante Realmente porque Tener un micrófono En mano Es de mucha responsabilidad Y yo soy muy devota De las comunicadoras Que se prepararon En tiempos anteriores Que no tiene nada Que ver con lo de ahora Y que no lo critico Tampoco Que la preparación Es muy importante Para estar en un medio De comunicación Pienso que he avanzado Me falta muchísimo Todavía Porque la experiencia De lo que hace El maestro También la preparación Entré a grupos De medios Telemicro Como bailarina Y gracias a Dios Hasta ahora he logrado Muchísimas cosas Por el apoyo De mi compañero De los productores Libretistas Y realmente Mis objetivos Siguen ahí Me encanta la comunicación Me encanta la actuación Y realmente Mantengo la disciplina Y sigo siendo aplicada Para seguir creciendo En el medio De manera decente De manera preparada Para cuando se presente La oportunidad Realmente no defraudar A ese público Que siempre me apoya Finalmente Karina Te ves por ejemplo En un futuro Haciendo opinión política En un programa Realizando otro tipo De labores profesionales Que no son las de Necesariamente La que estás Realizando ahora Como modelo Como una mujer Con muy buenas dotes físicas Realmente Yo soy ya política No ignorante De la misma No digo comunicación política No necesariamente Tiene que ser partidaria Me gusta más El área de amenización Me gusta más El área de animación Porque yo soy una persona Muy amena Divertida Muy orgánica Te ves en extremo Te ves en extremo Si te ves en extremo Pudiera ser Claro que sí De hecho trabajo En la opción Que es un programa De humor Un programa De variedad Y realmente No me veo como tan rígida En un programa Como tan formal Ok Entonces me gusta mucho más Ser yo orgánica Donde pueda yo Fluir más Natural Excelente Eso que bella Vamos a darle un aplauso Bien Está con nosotros Mira Hay un pantaloncito Que te queda muy bien Espérate Vámonos